Muy buenas a todos, estamos aquí en Salardú y nada, vamos a hacer el reconocimiento de la PDA de Baidarán así que nada, vamos a hacer un vídeo para que veáis el recorrido más o menos como es, se sale desde aquí y nada, nos vamos y nada, en cuanto dan el pistoletazo de salida, los primeros metros como veis son hacia abajo, vale, por la carretera y enseguida seguimos por una carretera más o menos llana y un poquito picando hacia arriba, vale, unos 2 kilómetros más o menos que es cuando llegamos al siguiente pueblo que es Tredos Toda esta zona inicial hay que ir con mucho cuidado porque va picando un poquito hacia arriba todo el rato entonces sale mucha gente junta y lo normal es dejarte llevar por la inercia entonces es muy normal ir por encima de tus posibilidades es muy importante estos primeros kilómetros que va picando sobre todo un poquito hacia arriba mucha mente fría y tranquilos que se vaya todo el mundo y mantener el ritmo constante el ritmo objetivo que tengáis marcado cuando pasas la cascada que hemos visto, vale, enseguida se gira a la derecha y ya empiezas por el pueblo a subir hacia arriba, vale, por una pendiente un poquito más pronunciada y ya enseguida coges el sendero de montaña que como ves es muy estrecho por lo tanto es muy probable que saliendo tanta gente junta en esta carrera haya bastante tapón vale, esta parte que estamos viendo, vale, es esta parte inicial hasta el primer punto de avituamiento que es más de Tredos, vale, que son 8,7 kilómetros y bueno, va teniendo desnivel, vale pero todos estos 8,7 kilómetros es un recorrido que como vamos a ver en el vídeo, vale, se va subiendo muy poco a poco hay muchos tramos muy correderos pero corres un poco, luego una subida de andar, otro poco, unos escalones otro poco, subes un poquito más, vale, pero es bastante corredero hasta pasar los baños como veremos y aquí en este primer tramo de 10 kilómetros, vale, hasta que lleguemos al primer avituamiento todo lo que habéis visto, más lo que queda ahora, queda casi la mitad hasta el primer avituamiento, muy importante controlar el timing de cuándo ando y cuándo corro porque es un tramo de unos 10 kilómetros que va todo el rato, llaneas, pica un poquito hacia arriba llaneas, una subida de andar, llaneas, ahora va picando un poquito hacia arriba entonces ahí vamos frescos porque acabas de empezar la carrera y todos nos creemos que vamos bien pero es muy importante saber controlar cuándo tú tienes que correr y cuándo tú tienes que caminar y a qué ritmo tienes que correr en cada momento en base a la pendiente y a qué ritmo caminar, para no quemarte, porque sí, ahora vas cómodo pero cuando lleves 30, 40 kilómetros, 50, vas a ir pagando todo lo que en este tramo te estás pasando por querer ir de más porque vas fresco así que muy importante saber controlar y entrenar mucho ese timing de cuándo ando y cuándo corro lo que estás hablando y te lo estás hablando así un rato así, correr, correr y de repente una subida así, corta de andar y otra vez correr llano subida corta, correr llano subida corta, correr yendo ¡Suscríbete! 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 Y aquí ya dejamos la pista y ya nos metemos hacia la montaña y a encarar ya la primera subida así más dura de la carrera y en cuando dejan la pista a los pocos metros ya empieza así la primera subida más importante en la que se sube un kilómetro más o menos con unos 230 positivos vale al 20% de pendiente media y como es el principio es bastante pedregoso y luego ya al final hay más más césped más más prado vale pero con bastante barro y luego ya en cuando llegas arriba verás este palito de aquí y estas piedras y ahí es que ya estás arriba y empieza una zona un poquito más corredera y la verdad que como ves es la zona más bonita de toda la carrera en mi opinión y vas a ir por recorridos como los que ves con bastante piedra bastante barro y todo el rato vas a subir un poquito lo vas a tener que correr vas a tener que subir otro poquito por zonas así pedregosas otra vez corriendo por al lado de los lagos y así durante varios kilómetros y como ver las vistas son todo el rato espectaculares y el terreno de subida bastante pedregoso y cuando toca correr igual bastante piedra y bastante barro todo el rato pero con vistas al fondo a la nieve y que espero que cuando en unas semanas en julio siga la nieve y puedas disfrutar de estas vistas espectaculares en toda esta zona de los lagos y en las dos subidas que hemos visto en el perfil de unos 200 positivos vas a pasar por tramos así bastante pedregosos de subida y técnicos pero no te preocupes no son tramos excesivamente largos también algunos de los tramos que vas a ver en el vídeo puede que sean un poquito diferentes a por donde va exactamente la carrera porque tuvimos que bordear por la nieve que había algún sitio entonces puede que cambie un pelín pero más o menos va a ser lo mismo que estar viendo en el vídeo y en cuando llegues a esta lagura que espero que en unas semanas siga congelada porque es una auténtica pasada ya estás arriba kilómetro más o menos 18 de carrera y empieza la primera bajada que como ves no tiene excesivamente pendiente lo que dificulta la bajada es en este caso la nieve pero si no quedas en nieve en unas semanas habrá bastante barro porque no paran de pasar riachuelos y eso hará que la roca resbale y entonces no es una bajada en la que te puedas lanzar mucho vale es bastante técnico el terreno no deja avanzar y en cuando llegues al refugio de Colomers todavía te quedan 200 negativos de bajada para llegar hasta el primer avituamiento pero antes vas a tener que llanear un poquito y con un poquito de pendiente hacia arriba por esta zona alrededor del lago hasta que llegues a esta casa que puedes ver ahí y en cuando la pases tendrás que cruzar esta pasarela para ya enfrentarte a la parte final de la bajada del refugio de Colomers y como puedes ver es una bajada bastante técnica con bastante barro la piedra mojada así que hay que ir con cuidado pero también tiene zonas correderas justo a mitad de la bajada como este tramo de aquí de pequeños puentecitos, tablones de madera hasta la segunda parte de la bajada que es otra vez así más técnica con bastante piedra hasta que al fondo veas una carretera y ahí entonces es cuando ya estás abajo y aquí estaría el segundo avituamiento de la carrera y a partir de ahí se empieza a subir otra vez por una pista y empezamos con la subida y nada ya estamos aquí en el avituamiento de Colomers y vamos a analizar este tercer tramo de la carrera de 12 kilómetros pero también es un tramo largo como el anterior pero con mucho menor desnivel vale aquí solo vamos a tener en esta subida unos 500 positivos y luego ya al bajar hay un tramo de unos 6 kilómetros muy 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 llanos vale conforme ya salimos del avituamiento ya salimos cuesta arriba por una pista que lo veremos y enseguida cogeremos una senda a la izquierda bastante vertical que nos va a llevar a esta subida de aquí luego habrá un pequeño llaneo y luego la última subida hasta el pico la bajada el primer tramo como verás en el vídeo es bastante técnico vale y con bastante pendiente y luego ya se va por una zona de prado que se baja bastante bien hasta llegar abajo a la pista y ya un tramo muy muy corredero vale aquí son unos 5 kilómetros totalmente llano vale que más un pequeño tramo de pista hacia abajo pueden ser unos 6 kilómetros de correr bastante vale y la segunda mitad de este llaneo es por una senda que está muy chula pero al final son ahí 5 kilómetros totalmente llano vale en todo este tramo simplemente se sube 6 metros positivos por lo que ves es llano 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 y nada cuando empezamos a bajar enseguida ya estamos en el siguiente avituamiento así que vamos a ver el vídeo y nada conforme salimos del avituamiento ya cogemos la pista hacia arriba más o menos no llega a un kilómetro son 800 metros picando hacia arriba hasta que encontramos un sendero que gira a la izquierda y empieza a subir muy 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 vertical como ves en el vídeo así que muy importante que estos primeros metros de subida más o menos los dos los 200 primeros metros iniciales los tomes con mucha calma luego ya saldrás a una senda vale que es el gr y ahí empieza a hacer zig zag entonces ya la senda suaviza bastante ya se puede subir mucho más cómodo vale pero hasta entonces guarda fuerzas en ese tramo tan vertical no te quemes ahí y cuando veas estas piedras ya estás casi arriba pero no te relajes porque aunque no veas el pico final todavía te queda llanear casi un kilómetro hasta la parte final de la ascensión y ahora sí ya estamos arriba párate unos segundos a ver las vistas porque son espectaculares y enseguida ya empezamos la bajada que como puedes ver empieza con bastante pendiente vale aunque es un poco prado por lo tanto no tiene técnico pero enseguida te metes ya en una senda bastante técnica y con bastante pendiente hasta que llegas a este prado donde ya la pendiente suaviza hasta que te encuentres ya con la pista y ahí ha terminado la bajada ahora quedan esos kilómetros llanos que hemos visto antes en el vídeo como ves vas a tener que correr bastante el primer tramo así por pista y enseguida ya te vas a meter en esta senda que aunque sean varios kilómetros así ya no se está muy muy chula incluso te vas a ir metiendo por diferentes túneles como este así que te recomiendo que tengas el frontal a mano por si tienes que encenderlo para tener cuidado con las piedras que hay en el suelo y no hacerte un esguince ya ves que las vistas por esta senda son espectaculares y nada en cuando llegues a este puente ya ha terminado este tramo más corredero simplemente te queda subir esta pequeña sudita aquí que total son unos metros y a partir de ahí empezamos la bajada esta bajada está muy chula si tienes piernas la vas a disfrutar porque deja lanzarse bastante y nada en cuando llegues a este prado enseguida ya encontrarás el habitudamiento y nos quedará afrontar esa última parte de la bajada ahora vamos a analizar este cuarto tramo de la carrera vale que es todo para abajo simplemente son cinco kilómetros todo para abajo así que aquí no hace falta que cargues demasiada agua ya que no vas a tardar mucho en llegar al siguiente habitudamiento de artíes y nada son unos 600 negativos de bajada vale hasta que llegas a la pista y ahí ya coges una pista que ya te llega hasta el pueblo de artíes donde encontrarás el habitudamiento así que vamos a verlo casi toda la bajada va por un tramo de descenso de bicis de enduro por lo que está muy muy chula la bajada si tienes piernas y en cuando llegas a la pista ya ha terminado esos 600 negativos de bajada y te queda correr un tramo hasta el habitudamiento de artíes ya estamos en artíes y en la parte final del pueblo encontrarás el habitudamiento y nos quedará afrontar esa última y gran última subida vale vamos a analizar el penúltimo tramo de la carrera que lo vamos a alargar hasta el pico de arriba vale para que os sea mucho más fácil de analizar lo primero de todo cuando salimos del habitudamiento de artíes tenemos que hacer unos 2 kilómetros por una pista casi todo llano vale pica un poquito hacia abajo en algunos sitios pero más o menos llano hasta que ya giramos a la izquierda por una calle que sube y enseguida te meten en una pista y en la senda esta subida con diferencia es la más dura de toda la carrera vale dura unos 6 kilómetros desde que empieza la subida hasta arriba del todo y se suben 1000 positivos pero hay que tener una cosa en cuenta en esos 6 kilómetros estos 2 del medio son por una pista que va picando poco a poco hacia arriba por lo tanto no haces mucho desnivel en ese tramo por lo que el 95% de esos 1000 positivos se van en este tramo de aquí de unos 2 y medio kilómetros y en este de aquí que es 1 y medio 2 kilómetros por lo tanto todo el desnivel esos 1000 positivos se van en estos 4 kilómetros de subida vale que es más o menos al 30% de pendiente todo el rato una subida muy muy dura tómatela con calma porque ya llevas muchos kilómetros de carrera y se va a hacer largo pero vamos a verla y como ves tienes que correr unos 2 kilómetros por pista hasta que encuentres este giro que ves aquí y ya empezaremos con la subida al principio empiezas así por asfalto hasta que enseguida te metes por una pista y ya coges la senda hacia arriba y en este momento en el que dejas la pista ya empieza la senda y como ves ya bastante vertical casi todo el rato al 30% de pendiente esos 2 y medio kilómetros iniciales que hemos visto al principio y en cuando salgas del bosque y entres así en un prado en una zona más abierta vale ya empiezan esos kilómetros más o menos llanos y picando hacia arriba vale saldrás a una pista y poco a poco irás subiendo hasta encontrarte con el avituamiento y a partir del avituamiento ya cogerás el prado hacia arriba para encarar esa última parte de la ascensión donde seguirás subiendo al 30% de pendiente casi todo el rato y en cuando veas esos hierros de ahí arriba estate tranquilo porque ya estás en la cima y solo te queda bajar hasta viella y ya estamos aquí arriba solo nos queda el último tramo de la carrera últimos 6 kilómetros todo 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 bajada 1200 negativos en 6 kilómetros hasta llegar a viella simplemente cuidado los primeros 200 metros más o menos de bajada que ahí sí que es bastante pendiente y técnico en cuando sales de esa bajadita técnica por la senda coges una pista que ya es ancha pero bastante empedrada que también tienes que ir con cuidado porque estás muy cansado y con tanta piedra puedes sufrir un air 15 fácilmente así que atención ahí concentración y en cuando sales de la pista esa empedrada ya coges unos prados y ya la bajada está muy fácil vale pisable todo el rato así que disfrútala y disfruta de estos últimos kilómetros hasta meta y en cuando pases este paso enseguida giramos a la derecha cogemos la senda que ya se mete en el bosque y para mí el tramo más chulo de esta bajada que vas todo el rato por dentro del bosque hasta llegar a día y en cuando veas esta antena te quedan nada 200 metros para ya llegar a la carretera y enfilar el último kilómetro hasta meta y como has visto durante estos 55 kilómetros de la pda de bailarán vas a pasar por zonas totalmente diferentes zonas de correr más zonas de andar zonas más técnicas menos técnicas zonas con mucho barro puede que zonas con nieve bajadas técnicas bajadas menos técnicas zonas de correr mucho subidas muy duras así que nada disfruta de la carrera espero que este vídeo te ayude a planificar mucho mejor estas semanas que te quedan hasta la carrera disfrútala y antes de nada aquí en comentarios déjame que otra carrera te gustaría que analizásemos así que grabásemos y que la explicásemos paso a paso así que nada déjame un like aquí abajo si te ha gustado suscríbete a este canal y nos vemos en siguientes vídeos un saludo ya 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 ya